Qué tal el trabajo con Jared Leto, un actor que sabemos que es muy intenso, que hace sus personajes muy bien estudiados psicológicamente, físicamente, hablando también, sacrifica mucho esa parte. ¿Cuál fue la experiencia que tuviste con él? Una súper experiencia. Jared, o sea, siento que conocí a Jared al principio del proceso y cuando llegué al set más nunca lo volví a conocer. Conocí a Dr. Morbius, trabajé con Dr. Morbius y después, meses después de grabar la película, lo volví a conocer. Es un talento impresionante y siento que aprendí muchísimo de él y yo creo que van a haber tres transformaciones en esta película de parte de Jared que es... te lo puedo que aplauden. Adria, algo que le quieras decir a los fans que vinieron a verte este día. ¡Viva México chingao! Adria Arjona, por favor, saluda a tus fans. Gracias por venir a darte la vuelta y a saludarnos. Gracias, muchísimas gracias. Los quiero mucho México.